hola chicos estamos en un nuevo vídeo y bueno en este vídeo os voy a enseñar si la arena para hamster es necesaria o no y también os voy a hablar un poco sobre ello y bueno para empezar yo creo que no es del todo necesaria sabes podéis usar sustrato y así porque claramente lo utilizan igual pero la arena tiene sus ventajas porque ellos pueden me hará ir y aparte es bueno para su pelaje muy bueno bueno si en vuestro donde vivís no encontráis esta arena para hamster también podéis encontrar arena para chinchilla pero lo que pasa es que le pregunté al veterinario porque no lo sabía bien porque no encontré arena para hamster yo les compré la de chinchilla y él me dijo que no era bueno compré otra y me dijo que no era bueno para ellos porque ellos lo respiraban o si se lo comían le podría llegar a sentar un poco mal y bueno pues lo que hice yo fue comprarle bueno fui a buscar lo encontré y compré este para chinchilla otra vez pero este es todo natural es arena natural por lo cual no le va a hacer daño y ahora llevo utilizando lo con ellos bastante tiempo y la verdad es que me ha encantado así que bueno si podéis comprar comprar o la de hamster o la de chinchilla pero que sea natural si no nada bueno el hamster lo vais a utilizar ahí vale lo podéis poner en arena en un tupper o en una bandeja sanitaria que que se compra por cinco euros o por ahí también depende del tamaño que compréis estas son las bandejas y está muy sucio vale lo he dejado ahí dos días creo sin limpiar porque se hacen muchas cosas y pues ahora os enseñaré y bueno de lo normal suelen venir con una palita y con arena de muestra pero esta no venía esto aparte con la pala y bueno todo aparte vamos esta arena me costó alrededor de 5 euros un poquito menos creo pero la verdad es que merece muchísimo la pena de malamarca es muy buena y me encanta bueno si lo compráis tenéis que meterlo en una esquina porque es generalmente donde ellos lo van a hacer ahí y aparte de que esta me costó os lo haber dicho ya pero pero para el precio la verdad es que está muy bien y es bastante grande sirve para todo tipo de hamster ya sea ruso sirio de todo y no sé si se ve pero en la entrada es súper suave todo es para que ellos entren y y para sus patitas bueno cuando ellos hacen algo esta arena lo convierte en una especie de por si de alguna manera bola y tú lo puedes recoger con la pala y meterlo yo lo meto en esta caja en la que venía el hamster y bueno aparte aquí después lo meto y después lo tiro es así de fácil quiero que la veáis también sirve para para cacas pero la verdad es que no no hace lo mismo que el pis cada vez que lo recojo ahí veis solo se queda el pis o las cacas a ver si hay más por aquí las pises se va quedando ahí todo a ver voy recogiendo es que no no yo aquí ya unos días sin recoger veis aquí ya chupí ahí nos ha quedado un montón y la verdad es que me merece bastante 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 la pena también podemos utilizar el lecho ya sabéis el lecho pero me refiero meter el lecho en la esquinera en la bandeja sanitaria para que ellos entren pero no es completamente no es lo mismo si ya lo he probado y y tienes que estar continuamente cambiando a ver ahí veis y bueno espero que os haya gustado el vídeo la verdad es que lo recomiendo bastante sobre todo a mi hamster axel le va genial para el pelo quiero que lo veáis ahora mirar a que ha salido axel y mirar que que pedazo tiene la verdad es que le deja el pelo muy muy bonito y muy suave está comiendo ahora ha salido a comer y bueno espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo adiós un próximo adiós y Gracias.